Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Le damos la bienvenida a la mesa redonda, a Nahum Espinosa, porque Carlos Ardoñez ha estado con nosotros desde las 8 de la mañana y no está hoy parte del equipo. Los compañeros, ni Salvador, ni Orlando, Nahum, que están por llegar al país. ¿Cómo estás, Nahum? Buenos días, compañeros, es un placer. Y bueno, es una semana activa y también algo que todos hemos estado esperando, un partido muy importante para la selección nacional contra México, que siempre despierta gran expectativa. Vamos a hablar del partido ante México. Por supuesto, vamos a hacer un análisis también de lo que pasó con Canadá y sería importante hablar de la Liga Nacional, de los cruces, de lo que puede pasar en la recta final del campeonato de la Liga Nacional. Olimpia y Motagua se podrían ver las caras en semifinales. En semifinales. Con lo que pasó ayer, ya pareciera que el camino está despejado para el Honduras del Progreso de no enfrentar a un equipo capitalino, porque Motagua ya clasificó de forma directa al semifinal y Olimpia, al ser el mejor de los que van al repechaje, no lo va a enfrentar. Si Olimpia gana su serie, pasa a jugar contra Motagua en semifinales y si gana el Real Sociedad, que es el rival de la Olimpia, pasaría a ser el rival de la Honduras del Progreso. O sea que en ninguna situación, en ningún resultado de lo que pueda darse en el repechaje, Olimpia enfrentaría a la Honduras del Progreso. Entonces, ahí creo yo que es la primera gran ventaja que puede tener la Honduras del Progreso pensando en llegar a la final del campeonato. Es una ventaja esa, Nahum, no encontrarse para Honduras, por eso que ganó las vueltas, no encontrarse ni con Olimpia ni con Motagua, ¿no? Sí, lo podemos ver porque calificamos a los equipos de colerendimiento, ¿no? Y sabemos que los equipos de la capital, tanto Motagua, sobre todo que ha ganado su derecho a ser semifinalista, es difícil. Difícil venir a la capital en un primer partido porque si pierdes por una diferencia de más de dos goles, entonces la clasificación se complica. Sabemos que la Honduras es fuerte en su casa y fuera de casa no tanto. Entonces, yo creo que ahí el camino está allanado, también porque Olimpia no ha tenido el campeonato que de repente esperábamos, pero Olimpia siempre está bien estructurado. Siempre es Olimpia. Siempre es Olimpia. Y por el plantel que tiene en esta fase de cruces y semifinal va a ser complicado para cualquiera. Y fíjate que los equipos de tabla media o los equipos pequeños, como se le llama, llama la atención lo de Honduras Progreso que es importante resaltar. Vamos a hacer un ejercicio. Si el equipo Honduras Progreso llegara a la final, supongamos que pase, cerraría de local en la final. Algo que no le tocó a Real Sociedad, por ejemplo, contra Olimpia y contra Motagua. Sí le tocó contra Real España. Pero que me parece que es importante, por lo menos para un equipo de estos, no aún, cerrar de local. Y Carlos... Totalmente. Totalmente. Yo creo que el terminar primero, el primero que te da la posibilidad de llegar a semifinales sin encontrar a nadie el camino, ¿no? O sea, los cruces. Y después que terminas en casa. Ya sea en semifinales o en la final, terminas en casa. Para mí, perdón, para mí en Honduras del Progreso ha logrado dos elementos importantes que le pueden allanar el camino al campeonato. Ojo. El primero, el terminar líder de las dos vueltas le permite la ventaja de cerrar cualquiera de las series, primero en semifinales y después en la final, de lo cual no en casa. Además de tener la ventaja del reglamento en la semifinal. Claro. Ese es uno. Y en la final, el derecho a cerrar en casa. El otro detalle, que en semifinales está obviando a los dos rivales, para mí, más difíciles o los que le podrían disfrutar el campeonato. Por lo que hemos visto, obviamente puede pasar que Maratón se crezca en la Liguilla o que la Real Sociedad de la Sorpresa como ya lo dio hace un par de torneos cuando el Honduras del Progreso los enfrentó en un repechaje. ¿Se acuerdan? Cuando entró como tercero el Honduras del Progreso y la Real Sociedad entró como sexto. En aquel momento la Real Sociedad dio la gran sorpresa. Ahora bien, el obviar a enfrentar a Motagua y a la Olimpia puede allanarle el camino a la Honduras del Progreso para llegar a una final. Obviamente ante Maratón o Vida podría lograr ese pase. Esas ventajas creo yo que son importantes y que se las ha ganado a pulso. Son una gran campaña. Son nada más posibilidades. Hay que disputar la semifinal. Primero, estamos pensando en las posibilidades que tiene un equipo y lo de Olimpia-Motagua. Así se podrían ver. Ya Motagua y Honduras Progreso están en una instancia donde no juegan, pero el Olimpia va a ser favorito en el cruce y se podría encontrar con Motagua. Nada más que ahora no como la final. Ya se encontraron en la semifinal. Sí, cuando Motagua sale campeón. El reglamento contra la Real Sociedad. Pero mirad lo que son esos cruces. El reglamento le favorecía a la Olimpia y lo ganó Motagua. Ahora le pertenece a Motagua, le favorece, digamos, esa ventaja del reglamento. que es importante tenerlo, pero en un clásico no está nada claro. Claro, y también tenemos que decir algo. Nosotros compartimos en anuario, solo son posibilidades. El vida como jugó ayer, si se disciplina, es un equipo que, ¿sabes qué? Difícil, difícil. Le ha hecho un buen partido, le demostró a Honduras Progreso que le puede ganar. O sea, el vida. Estamos hablando de un equipo que ha venido en evolución, un equipo que va creciendo. Ajá, y no es el semifinalista, no termina tercero, pero que si se encuentra por ejemplo con el Honduras Progreso, perfectamente ya le demostró que le ganó la serie y que puede llegar a una final. Fíjate cómo es el fútbol. Se puede dar. O sea, vida y maratón no lo descartamos, dependerá de ellos decir, bueno, aquí estamos nosotros y podemos ganar. Definitivamente que en el campeonato cualquier cosa puede pasar, aunque por supuesto que Honduras Progreso y Motagua ya ganaron algo muy importante. Ya no se puede jugar, ya no se puede dar la final Olimpia-Motagua. Ya no se da. Ya no se da. Para la gente que estaba con esa expectativa, o que si se podía, ya no se puede dar esa final Olimpia-Motagua. Se pueden encontrar en semifinales y en Honduras Progreso sí, pues tiene el camino ahí para, por lo que decían aún, por lo que hemos visto del resto de equipos, pero en esta instancia todo puede cambiar. Un partido, en un primer partido que no haga bien aún, te vas quedando. ¿Y maratón? Vamos a ver maratón cómo llega. Un maratón Honduras Progreso. Sinceramente, con el historial de maratón, maratón, ¿qué temor puede tener? No, 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 y no lo puedes tratar. Yo digo apegándome a la historia. Maratón tiene una historia rica. El Honduras Progreso la quiere hacer. Claro. Y la quiere hacer si llega a ser campeón, si no, no. Porque se tiene que encontrar en semifinales con vida o en maratón. Vamos a ver, vida le gana a la serie y maratón es un grande también de nuestro país. O sea, que no está nada fácil. Hablamos solo de posibilidades. Posibilidades. Pero que definitivamente que le dan al campeonato la dosis de, digamos, de expectativa que merece el torneo. No podemos descartar obviamente esos elementos a favor que ya ganó el Honduras del Progreso por lo que ha hecho a lo largo del campeonato. Y tampoco podemos descartar, como bien lo dice el profesor Nahum, a un maratón que tiene figuras. Lo de Diego Reyes, por ejemplo, ayer ese golazo es un punto importante. Es un equipo grande. Tienes jugadores como Berrío, como Sabillón, acostumbrados a este tipo de instancias y ahí te pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque es un equipo grande. Llegando a esa instancia lo que ocurrió en el campeonato queda atrás. Es historia, es historia vieja. Y lo que ocurrirá en esos dos partidos es lo que va a escribir lo que puede llegar para Maratón. Y la Real Sociedad tampoco. Mira, uno, este equipo, es el equipo probablemente más impredecible. Vos lo mirás débil en un momento y decís no va a clasificar. clasifica a todas las liguillas, se mete a las finales, se mete a semifinales. Es un equipo que vos no lo podés descartar. Pero Mario, oíganse, antes de que el partido que le ganan a Motagua 3 a 1 en Tocóa, todos hablábamos de un equipo de Tocóa que venía en picada. Pero le gana al Motagua en Tocóa 3 a 1 y después va a Juticalpa y ahí le corta cualquier posibilidad al Juticalpa que al final llegó a este partido con la soga al cuello porque... Uno mira ese gol de maratón. Vamos a ver, un pelotazo hacia Georgie Welcon. ¿Quién le compite a Georgie Welcon en el juego aéreo? Sí, sí, sí. Se la baja a Diego Reyes y de esa manera logra una clasificación. Fíjate de qué forma tan sencilla, pero de forma práctica y de forma que tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Welcon gana en el juego aéreo y Diego Reyes es un buen rematador. Entonces, te demuestra que hay veces el fútbol pasa por ser práctico. Inaú, me gustaría escuchar tu opinión y la de Carlos. Hemos estado sobre todo la tuya porque con Carlos compartimos un poco hablando de la situación de Real España porque yo sé que ahora estamos hablando de la etapa más importante de los que van a pelear por el campeonato pero no podemos dejar a un lado el tema de Real España que está con 15 puntos y va a encarar el siguiente torneo en una zona de descenso. Ganó Victoria ayer. Son estos dos equipos los que están con el tema del descenso. Mira, lo de Real España es como algo que no se esperaba y al mismo tiempo acumula problemas del pasado. ¿Qué problemas del pasado? Uno mira a Real España y uno dice algo pasa aquí. Definitivamente que por pura percepción nada, no estamos analizando ningún concepto de juego todavía. Partamos de la forma elemental que es la actitud. Entonces, Real España los jugadores uno decía ¿qué les pasa? Por momentos bien, no puedes jugar el fútbol profesional con tanta ambivalencia, con tanta irregularidad. ¿No pudo ganar dos partidos? No pudo. Un equipo que la directiva hizo una gran inversión contrató a Mario que Mario ya había sido campeón, muy querido en el Real España. Contratan a un buen preparador físico, contratan jugadores y a la hora de la hora uno ve a Real España descompuesto. Llega a tal descomposición el equipo que llega a la última fecha y sucede lo de ayer. Una goleada estrepitosa. Entonces, aquí el problema va más allá de un simple concepto de juego, sino que me parece institucional. Que los directivos también tienen que... Aquí está la... Exactamente. Nos vamos a apoyar, Naum. Termina tu comentario, Naum, para que... Los directivos, perdón, Januario, se tienen que plantear qué no hicieron bien. Porque se le está diciendo que los jugadores y el entrenador y estamos de acuerdo, llevan la mayor responsabilidad y yo creo que la directiva hizo lo que pudo o lo que estaba a la mano para reforzar el equipo. Pero algo está mal en el equipo y lo tienen que averiguar y tienen que solucionarlo. Estoy escuchando que va a haber una barrida también. Peligroso. Entonces, esos temas en un torneo de descenso no están sencillos. Y ya Real España viene de otra barrida porque cuando llegó Mario Sanabria también hubo barrida. Se fue Sergio Mendoza, se fue Marlon Peña, se fueron, ¿qué? Cinco, seis jugadores. Eso de estar cambiando esa cantidad de jugadores. Y ojo, en un torneo, porque el que viene ya está a la vuelta del equipo. No, es un torneo muy corto, no hay mucho tiempo. El torneo más largo de preparación es el de junio, que te da chance de prepararte de mayo a agosto, prácticamente a julio. En anuario, hablábamos de la tabla, ¿no? Perdió nueve partidos el Real España, es decir, que el España perdió una vuelta. Si ganó tres partidos. Más de una vuelta porque en San Pedro juega dos partidos contra Maratón, que es local, ¿no? Fíjate, el Honduras Progreso y Motagua, semifinalistas. Treinta y seis puntos hizo el Honduras Progreso. Siempre yo mencioné en aún, y Carlos, que este equipo es patada y mordida, porque ya salvó la categoría. Ahí hay gente que me decía, es que piensan como mediocres, dicen que estás pensando en salvar el descenso. No, para un equipo pequeño, para un equipo, claro que debe ser el principal. ¿Qué te comentaba eso, Yanuario? No, es que el aficionado se confunde, Mira, ¿sabes qué? Escuchaba algún jugador ayer del Honduras Progreso y la jornada anterior, y ellos, y ¿sabes qué? Me pareció bastante humilde la posición, me pareció bastante consecuente con su realidad en cuanto a darse cuenta que es un equipo que tiene que establecer una categoría. Primero objetivo, y creo que lo lograron con creces por lo que tú dices, ¿no? Y ahí el puntaje lo dice. Entonces, consecuentes, logro un objetivo y al mismo tiempo logro otro, ¿no? Como lo ha hecho este equipo. Dos objetivos. ¿Ganó las vueltas? Bueno, y no sabemos hasta dónde puede llegar. Puede llegar a ser campeón. Y salvó la categoría, ¿no? Eso es importante de resaltar. Uticalpa, lo acabo de mencionar, hizo 22 puntos. No es la mejor temporada, pero tampoco es mala temporada. Deberá de ajustar un poco para poder terminar el año bien, ¿no? Porque es un tema complicado el descenso. Sí, ¿sabes qué? Los mismos jugadores yo creo que estaban conscientes. Lo que pasa es que no se pudo porque del local no terminaron de aprovechar y ha perdido su clasificación del local, Juticalpa. Contra Real Sociedad. Pero Juticalpa está en la misma posición del Honduras Progreso. Establecer primero la categoría, pero quedó muy cerca. Digamos que no tan cerca del Real España, pero tampoco tan alejado, ¿no? Quedó en una posición ahí. Siete puntos. Siete puntos, pero un equipo que viene recién ascendiendo, si fortalece el equipo, lo va a hacer valer. Pero si no, porque estamos hablando de que el Juticalpa, su presidente, está renunciando. Entonces vamos a ver este equipo también cómo evoluciona. La parte administrativa. La parte administrativa. Recuerda que si los dirigentes del Juticalpa no toman buenas decisiones, también lo pueden pagar. Gracias a Dios, lo económico, es un tema... Y por el tema de las taquillas primero, que es el equipo que más gente está llevando a los estadios. No, un respaldo impresionante. A nivel local, como equipo home club, es el equipo que más apoyo tiene de su público, de su gente. Y el otro detalle, ya se habla de Ronnie Flores, que lo están negociando para fortalecer el ataque, que creo yo que ha sido el gran punto débil de este Juticalpa. ¿Por qué? Porque muchos partidos dominaron, atacaron, generaron fútbol de ataque, pero no terminaban de concretar las ocasiones de gol. Ahí me parece que Douglas Caetano, que se esperaba que fuera ese hombre, gol, no terminó de llenar eso que necesitaba el equipo. Bien, antes de hacer la pausa, así en corto, muy corto, Naum, justo lo de los dos primeros lugares, lo de Motagua y Honduras Progreso, Motagua segundo, Honduras Progreso, justo. Sí, es justo porque Motagua, por ejemplo, le ganó a Olimpia, muy importante ese triunfo, porque se disputaba en ese lugar, y a partir de ahí se le vio el camino, porque Real España terminó muy mal. Carlos, yo creo que justo, a lo largo del campeonato, el mejor fue el Honduras del Progreso, y Motagua, si bien es cierto, no mantuvo ese mismo ritmo, pero cuando debió apretar, cuando debió ganar, lo ganó. Y ahí valoro lo que dice el profesor Naum, ese triunfo ante la Olimpia es determinante. Continuamos en 5 Deportivo y su mesa redonda, Carlos Ordóñez, antes de presentar un material, tenemos un buen material que ha preparado precisamente Carlos Ordóñez de los partidos eliminatorios entre México y Honduras, Honduras sin México. Para que la gente quede clara con el tema de la Liga Nacional, los partidos, los cruces. El otro fin de semana, ya el próximo sábado, Maratón contra Vida, partido de ida, repechaje, y Real Sociedad Olimpia el próximo domingo, partido de ida, en Tocóa y en San Pedro Sula respectivamente. Así está, para que usted esté informado sobre la Liga Nacional, sobre el repechaje que se va a disputar, Maratón y Vida y el equipo Real Sociedad enfrentando a la Olimpia el próximo fin de semana.